Música Preside este acto el señor Intendente Municipal del Partido de Maipú, licenciado Matías Rapalini a quien acompañan señores concejales, señores consejeros escolares, el señor Director del Hospital Municipal de Maipú, doctor Manuel Arevalo el señor Director del Instituto Superior de Formación Técnica, perdón, Ruiz Díaz, perteneciente a DIPREGEP licenciado Alberto Timoteo Ruiz Díaz, el señor Secretario del Instituto Ruiz Díaz, licenciado Ricardo Agassi la señora Coordinadora de la Tecnicatura en Trabajo Social, trabajadora social Marcela Ruiz Díaz la señora Coordinadora de la Carrera de Enfermería, Ana Cachairo, señores secretarios, subsecretarios, directores y jefe del Departamento Ejecutivo la señora Inspectora Jefa Distrital del Partido de Maipú y General Guido, licenciada María Marta Vargas autoridades educacionales, judiciales y fuerzas de seguridad representantes de organismos nacionales, provinciales y municipales establecimientos de nacionales en distrito, representantes de entidades intermedias y de bien público medios de comunicación, profesionales de la salud, invitados especiales, señoras y señores hará uso de la palabra a continuación el director del Hospital Municipal, doctor Manuel Arevalo Muy buenas tardes, señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini autoridades del Instituto Superior de Formación Técnica Timoteo Ruiz Díaz de Chacomús miembros del Honorable Consejo Deliberante a los integrantes del Gabinete Municipal, autoridades educativas del Partido de Maipú y de las zonas regionales, a todos los alumnos hoy que se encuentran aquí presentes dando inicio a este curso de la licenciatura en enfermería que llega a ustedes producto de un convenio que se firma entre el municipio y las autoridades del Instituto Timoteo Ruiz Díaz de Chacomús pero todo esto surge a raíz de una inquietud de muchos de los enfermeros de nuestro partido y de enfermeros también de partidos vecinos que querían vencer el inconveniente o lo tenían el inconveniente de muchas veces desarrollar esta licenciatura pero problemas de distancia o por los problemas de trabajo, por problemas familiares a veces es difícil hacerlo en lugares muy distantes esta vez surgió la inquietud y la respuesta de parte del señor Intendente para tratar de buscar una solución a esa problemática y porque además de eso está imbuido de la capacitación de los recursos humanos precisamente del personal de salud es así como surge precisamente que ellos, acompañados por la Secretaría de Gobierno por el doctor Ramón Noveira quien en estos momentos está ausente pero que fue uno de los forjadores de este convenio y que oportunamente dieran a conocer en los primeros días de este mes y que cayó la verdad muy bien porque fue el comentario bastante positivo de muchos de los enfermeros con los cuales yo me encontraba no solamente de Maipú sino de Pirán, de Vidal es decir, hoy sabemos que también hay enfermeros de Villa Gesell la verdad que esto es de una gran alegría porque encontrar una respuesta como esta a una inquietud que ustedes tenían y ver que dentro de poco tiempo ustedes pueden ser licenciados en enfermería es realmente encontrar una respuesta a ustedes mismos porque se trata de una carrera en la cual ustedes ya van a tener digamos, es un paso más a lo que son ahora enfermeros la licenciatura en enfermería les va a permitir otro tipo de trabajo como dijo el doctor Noveira cuando presentó el curso les va a permitir no solamente un desarrollo personal y profesional sino también a lo mejor mejorar la inserción laboral porque ya es otro tipo de curso es una capacitación mayor ustedes van a dar un paso muy gigante pero todo va a depender realmente del esfuerzo de todos ustedes ustedes van a tener con los aportes de los conocimientos de los docentes del instituto van a tener una gran competencia científica y técnica para poder abordar problemas en el área de enfermería destinado precisamente a solucionar la problemática de salud no solamente de la persona, del individuo sino también de la familia, de la comunidad ustedes van a tener la posibilidad de hacer un gran ejercicio de enseñanza-aprendizaje pero también van a con este curso los aportes que sus docentes les den van a ustedes tener la posibilidad también de agudizar muchas veces el análisis reflectivo la capacidad de observación y a su vez el juicio crítico que en ustedes todavía está a veces latente pero que hace falta un curso como esto como para poder tener mejores experiencias en el ámbito de enfermería van a profundizar los conocimientos que ustedes ya tienen pero a lo mejor ya van a ser líderes en el área de enfermería como licenciados porque van a poder lanzar y tener digamos la posibilidad de hacer propuestas en políticas públicas en el área de enfermería por eso realmente en nombre también del doctor Noveira que me encomendó hablar con ustedes saludarlos, felicitarlos por esta decisión que ustedes han tomado decirles que no abandonen si empiezan no abandonen el barco en medio del camino en medio del mar tratar de sobreponerse a los inconvenientes y a las adversidades que seguramente se les van a presentar son dos años que seguramente van a pasar rápido pero en la modalidad de estudio que se les presenta y que se les propone el instituto que va a ser más que todo virtual digamos la enseñanza virtual pero un aprendizaje virtual perdón pero presencial una vez por mes donde no quiero que falten porque realmente es afianzar todo lo que ustedes van a ver de manera virtual yo quisiera que ojalá pueda hacer que todos los que estamos viendo hoy en el inicio del curso podamos decir dentro de dos años felicitarlos por la terminación de este curso por eso les pido que cada vez que se sienten a su computadora todos los días una vez que se organizen bien en su casa con su familia organizen las cosas en su trabajo dedicarle por lo menos no sé si una o dos horas diarias para aprender este curso suene en el oído de ustedes esa frase que se ha hecho popular de si se puede si se puede porque realmente es un sacrificio y un esfuerzo con el que ustedes tienen que incentivarse y estimularse para poder desarrollar este curso yo creo que dentro de poco tiempo nosotros los vamos a ver ojalá que estemos dentro de dos años que pasen rápido y podamos estarles entregando el título de licenciados en enfermería mi agradecimiento a las autoridades del instituto por este convenio de cooperación que se formó que se firmó con nuestro municipio mi agradecimiento especial realmente al señor intendente porque busca siempre permanentemente que el aspecto de salud no decaiga hace poco tiempo ustedes saben se inició el curso de enfermería lo estamos desarrollando y poco tiempo después estamos ya inaugurando este curso de licenciados en enfermería que no tiene más ni menos que capacitar y mejorar los conocimientos de nuestros recursos humanos no solamente en nuestro municipio sino también de aquellos enfermeros de municipios vecinos que vienen hasta acá para enrolarse en este curso así que mis felicitaciones señor intendente una vez más felicitaciones por la brillante gestión que está llevando sobre todo en el ámbito de la salud y agradecerles a las autoridades del instituto Timoteo Ruiz Díaz y a ustedes felicitarlos por esta decisión que han tomado decirles que no nos abandone que sigan adelante y que empecemos con el pie derecho este curso mis felicitaciones y muchas gracias a continuación escucharemos el mensaje del señor director del instituto superior de formación técnica licenciado Alberto Timoteo Ruiz Díaz buenas tardes señor intendente miembro del gabinete del consejo deliberante autoridades de educación otras autoridades el personal de municipal alumnos es un día muy especial para nosotros y muy gratificante haber encontrado un municipio en donde el intendente se preocupa por su gente y esa preocupación la traslada en la búsqueda de darle respuesta a esas necesidades intrínsecas estas necesidades que se expandió un poco más allá del municipio y que tenemos ahora personas de otros municipios que también vienen aquí haciendo entonces que este esfuerzo y esta preocupación del intendente de poder firmar este convenio con nosotros y de estar de acuerdo en llevar adelante este proyecto se transforme en Maipú casi en un polo educativo y eso es algo sumamente importante y creo que es un proyecto social ¿por qué? porque hay beneficios de todas las partes el intendente que da respuesta la gente que tiene una respuesta adecuada nosotros que estamos aquí para poder colaborar en la parte que nos toca y entonces es un gran beneficio para todos y ese beneficio entonces es un proyecto social es una respuesta que se da desde el municipio y que la verdad que nosotros lo único que tuvimos fueron todas las cosas que planteamos fueron todas resueltas fue rápidamente resuelto y nos encontramos con gente a la que le queremos agradecer al doctor Nogueira a la secretaria de gobierno Lorena al intendente por habernos recibido y hoy conocimos a otras autoridades la directora de desarrollo social bueno fuimos conociendo a otras autoridades estamos profundamente comprometidos decía el doctor recién que ustedes puedan a futuro poder proyectar proyectos quiero contarles uno la ministra de salud de la provincia de Buenos Aires acaba de denunciar el día miércoles pasado en un gran acto que se hizo con la Tecnicatura Superior de Enfermería del Ministerio de Salud en 4 y 51 que se va a crear la Dirección Provincial de Enfermería en el área del Ministerio de Salud donde no había una representación el doctor dijo que hay que alcanzar proyectos el proyecto de la Dirección Provincial de Enfermería lo escribí yo y se lo entregué yo a la ministra y se va a poner en práctica y se ha transformado también en un proyecto de ley para que nunca más esa área en el Ministerio de Salud nadie lo pueda sacar así que está ya en la Cámara de Diputados y la ministra aparentemente como tiene poder de firma para poder crear el área la va a crear en los próximos dos meses así que estamos muy contentos de poder tener una representación de ese tipo en el área del Ministerio de Salud que la ministra no haya aceptado haya aceptado mi propuesta y el plan de cómo se debe llevar a cabo la gestión integral de la enfermería de la provincia de Buenos Aires estamos aquí hoy porque estamos comprometidos con ustedes y con las autoridades de este gobierno municipal a llevar adelante el proyecto que dijimos que íbamos a hacer y estamos absolutamente seguros como dijo acá el doctor que dentro de dos años estaremos todos festejando el egreso de los nuevos licenciados en enfermería así que hoy es un día de mucha motivación de mucha alegría y estamos profundamente agradecidos por el hoy esperemos que el mañana sea igual cerrando la nómina de oradores prevista para esta ceremonia escucharemos la palabra del señor intendente municipal de Maipú licenciado Matías Rapalí bueno buenas tardes a todos buenas tardes a los directivos del instituto a los funcionarios a los distintos a todos la gente del hospital que está acá la comisión del hospital también a Merifé y a los gardiencianos que nos están acompañando y bueno a todas las personas de toda la parte de educación y bueno a todos los alumnos la verdad que es una gran alegría este proyecto lo trabajamos todo el año pasado con Ramón Ramón Noveira que es el director de atención primaria viajamos varias veces a Mar del Plata para poder traer la licenciatura a Maipú y bueno no la podíamos conseguir y bueno siguió luchando y siguió buscando alternativas Ramón golpeando puertas y bueno y ahí fue donde llegamos con Alberto y bueno y de ahí concertamos una reunión que fue muy difícil llegar a la primera reunión con Alberto parecía que había muchas muchas trabas pero Ramón insistía insistía y estaba tras mío y bueno por suerte pudo venir Alberto y bueno empezamos a hablar y obviamente Alberto entendió cuál era lo que nosotros estábamos necesitando para Maipú y rápidamente puso todo para empezar a trabajar obviamente y lo más interesante era ver cuál era el interés o cuánto eran las personas que podían llegar a hacer la licenciatura y bueno realmente sorprendido por el alcance que tiene esto y esto también hay que agradecer Ramón porque bueno obviamente Ramón empezó a trabajar en la zona como decimos gente de Pirán de Vidal gente de Villa Gesell realmente bueno feliz por todo lo que está pasando y agradecer la confianza también de Alberto del instituto bueno en venir y obviamente brindar todo lo que ellos pueden brindar hacia la comunidad obviamente vamos a tener novedades para después de agosto que estamos pensando en tecnicaturas también de la misma modalidad así que bueno seguimos trabajando porque seguimos pensando que tenemos que seguir apuntalando todo lo que es la parte de salud porque es muy importante si no lo hacemos en el municipio a todos se les hace muy difícil poder viajar como todos sabemos esta tecnicatura también la licenciatura también la tecnicatura está en Chascomús y muchos de otros enfermeros han hecho el sacrificio de viajar hacia allá bueno nosotros lo que hicimos fue traerla para Maipú para que todos los ciudadanos de Maipú puedan tener esta facilidad de poderla tener acá así que bueno contento feliz este es un paso más que estamos dando seguimos pensando en qué más podemos traer de beneficios en carreras para Maipú en tecnicaturas en principio y bueno agradecer a Lorena también porque realmente Lorena ha empujado en todo este proyecto atrás de Ramón y bueno de todo el equipo municipal porque realmente todo se hizo posible gracias a ellos agradecer a Alberto por confiar en nosotros en este municipio y bueno a que ahora les toca la parte más difícil porque es la parte donde ustedes tienen que empezar a aprender ¿no? y cuando uno es prácticamente por internet es muy difícil porque hay que ponerle horas yo hice mi licenciatura a distancia y entiendo cuál es el proceso y lo más difícil es la constancia el de seguir el de no abandonar el de que un día no le dedicaste esa hora bueno el otro día le vas a tener que dedicar esas dos horas así que de eso hablábamos cuando nos conocimos con Alberto que conozco un poco todo el proceso entonces ustedes van a tener que tener mucha tenacidad porque no va a haber alguien que le va a estar diciendo se tienen que sentar hoy esa horita porque si no se sientan hoy mañana se van a tener que sentar dos y si no se sientan esa se van a tener que sentar a tres y si no el fin de semana se la van a pasar todo el tiempo adentro en la computadora pero es muy importante que cada uno sea consciente y sea responsable bien esto es una herramienta que es muy importante que cada uno la tome con el peso que tiene y que cada uno tiene que ser responsable lo más importante es que van a tener el acompañamiento del instituto pero obviamente el acompañamiento va a ser de cada uno de ustedes porque obviamente ustedes van a estudiar en su casa van a estar en la computadora y bueno van a tener que generar todos los espacios les deseo el mayor de los éxitos y que creo que son 25 o 26 que son los escritos dentro de dos años estemos celebrando con los 25 o 26 escritos haciendo un gran acto y obviamente que seguramente vamos a estar todos ahí porque obviamente Alberto se va a esmerar para sostenerlos a todos les deseo muchas gracias a Alberto a toda la gente y bueno a disfrutar esta licenciatura que con tanta necesidad es para Maipú y obviamente que lo esperaban con tanta alegría que esto es lo que veo en la cara de ustedes muchas gracias a todos aplausos